Yo vi una que se llama Sector 9 o Distrito 9, está muy buena, me gustó mucho. Pues de qué va, la película va de esto, es una ciudad en Sudáfrica, Johannesburgo, y llega a una nave espacial, es una nave nodriza, enorme, entonces pues la gente está como, ¿qué rayos, qué está pasando aquí? Y entonces entran a la nave y se dan cuenta que adentro de esta nave, valga la redundancia, hay alienígenas, alienígenas que posteriormente pasarían a llamarse langostas, de hecho sí tienen como un parentesco con unas langostas, el CGI pues ya se ve de aquellos años, pero se le pasa por la época, ¿no? La cosa aquí es que estos alienígenas langostas pues están bastante mal, o sea, se podría decir que a punto de morir, y lo que hacen las autoridades de Sudáfrica es darles como una especie de apoyo, mira, curioso, estábamos hablando de inmigrantes y inmigrantes, y aquí pues también trae un rollo más o menos. Espacio. Andale, espacio. Caracas. La cosa es que les dan apoyo, los ubican en un distrito, que por eso se llama Distrito 9, es un distrito donde se resguardan estos alienígenas, y qué pasa, bueno, pasa que se les dio ácido para pues recuperarse y que posteriormente regresaran a su planeta, pero lo que aquí pasa es que se recuperan y comienzan a hacer pues lo que quieren, hay muertes de humanos, comienza a haber un sinfín de situaciones desagradables, y pues los humanos aquí deciden pues actuar ante ello. Hay una corporación, se llama MNU, que está a cargo de estas criaturas, de esos extraterrestres. Y bueno, hasta aquí, hasta cierto punto de la película, ok, ya nos introdujeron a las langostas, ya nos dijeron la relación que tienen con este país, ya nos dijeron de qué va esta compañía, pero todavía no hay un, como una trama, ¿sabes? Pero aquí llega el personaje principal, que es Wikus, así se llama Wikus, que al principio no logra simpatizar con él para nada, porque lo ponen como alguien que abusa mucho de su autoridad, abusa mucho de su autoridad, se pasa de disto con las langostas. Digo esto porque es alguien que trabaja para esta organización, es alguien que está en un punto donde son tantas las langostas extraterrestres en este sector que los quieren mover a otro. Entonces el que está encargado de esto es este chico, este señor Wikus. No sé si contar más porque arruinaría mucho la... Bueno, lo voy a contar. La cosa es que se mete a... Va con una langosta que sería muy importante para después y en su afán de que se pasara de listo, es salpicado con una especie de líquido. Esto pues él no sabía hasta qué grado le iba a afectar, pero después se daría cuenta que iba a empezar a mutar su cuerpo. Su cuerpo iba a tomar... Su mano iba a tomar la forma de un extraterrestre. Y bueno, aquí después de muchas cosas, se da cuenta que este extraterrestre pues... Tenía un... Era una... Como una especie de pieza de la nave nodriza que de hecho los extraterrestres no se podían ir a su planeta porque faltaba esa pieza y el extraterrestre con el que estaba pasando de listo tiene esa pieza. Entonces pues... Se van a liar de cierta forma para meterse a las instalaciones de esta compañía. ¿Por qué? Porque el líquido con el que él fue salpicado era una especie de combustible para la nave. Entonces, bueno, se meten y bueno, ahí le voy a parar porque sí arruinaría un poco de la historia, pero está muy buena. No sé si ustedes ya la vieron. Está muy buena. Creo que hay una crítica... Hay críticas aquí, críticas a la sociedad, como por ejemplo, hay una parte donde empiezan a buscar a este señor, a Wikus, y comienzan en la televisión a decir que es alguien peligroso, que si le pasó eso fue porque se metió... Bueno, tuvo relaciones sexuales con un alienígena, la gente se lo cree, incluso hasta llega a repercutir en su vida personal, en su vida matrimonial. Esa podría ser una de las críticas. Otra de las críticas es el racismo. Creo que se ve bastante aquí el racismo porque los indígenas son tratados muy mal, de hecho, por los sudafricanos. Y pues está muy buena. O sea, yo no la vi con mucha expectativa, pero me gustó. Es una buena película de ciencia ficción. Da un giro bastante bueno. Se quedó abierto para una segunda parte. Dudo mucho que la vayan a sacar. Ya tiene años esta película, es de 2009. El presupuesto era de 30 millones, me parece. Recaudó más de 200 millones. O sea, le fue muy bien. Yo creo que ya era para que sacaran una segunda parte. O sea, yo me gustó mucho esta movie. Me gustaría que sacaran una segunda, pero sinceramente. Ajá, dime. Yo la vi en su momento y a mí me gustó mucho. Me sorprendió porque de alguna manera el director se nota que tenía poco presupuesto y se las ingenió para hacer una película que parecía que costaba 100. Porque sí, se nota. Esto es una proeza. Muy pocos lo logran. Luego, investigando de su carrera y todo, porque recuerdo que en el momento me gustó mucho la película y entonces empecé como a... digamos a seguirle los pasos a ver qué más hacía. Y ahí hizo una que se llama Elysium. No sé si la has visto. Elysium. Que básicamente... Ajá. Ah, me iba a decir que el director creo que su fuerte es como la ciencia ficción. La ciencia ficción, sí, porque cuando hizo Elysium era como su gran prueba, ¿no? Porque era una película ya súper costosa, ya rebasaba los 100 millones y no pegó en taquilla lo suficiente. Pero Elysium a mí me gusta también, me gusta bastante. Ese rollo de dos sociedades separadas, ¿no? la tierra destruyéndose arriba, los privilegiados, ¿no? Una especie como de guerra de clases, pero a lo ciencia ficción, ¿no? Y bien contado, bien hecho, aparte los efectos especiales eran muy buenos, la forma en la que se abordaba el tema. Y la de Distrito 9 es un poco más condensada, ¿no? Se nota un poco más pequeña, pero muy inteligente el guión, los argumentos, la trama, los personajes. Creo que también hizo una que se llama Chappie, que se supone que te tienes que empatizar con un robot. Esa película no me gustó, ahí sí la cagó y fue un fracaso esa película. Pero se supone que si no hubiese sido un fracaso, ese señor, ese director, que no recuerdo su nombre, que es el que hizo Distrito 9, hubiese dirigido Alien 5 y Alien 5 iba a seguir los pasos de Sigourney Weaver como Ripley, pero no lo no lo hizo por el fracaso de Chappie y luego llegaron las terribles películas de Prometeo y bueno, Prometeo, Alien Covenant y la tercera que nunca va a llegar afortunadamente, dirigidas por Will Scott que las hizo muy mal, ¿no? Entonces, no sé, es lamentable. Creo que tiene una nueva película, pero no la he visto sinceramente, pero es de este año y es un buen director, la verdad es que esa película Distrito 9 y Elysium a mí me convierte. Yo no la he visto, pero siento que los ejércitos alienígenas son un poco un poco vamos, ¿no? Porque aquí llegan a pedir ayuda a los humanos, por ejemplo, es ridículo que lo compare, pero con Arrival, los alienígenas son los que vienen a ayudar a los humanos. se me hizo interesantes. Sí, pero bueno, Arrival es un poco más ambiciosa, ¿no? Porque ya ahí no es simplemente que los humanos ayudemos a los extraterrestres, sino que ellos nos dan un regalo y después nosotros se los vamos a regresar en 3.500 años. Es una historia muy interesante, Arrival. Es otro nivel. Esa ciencia ficción de otro nivel. Arrival costó creo que 47 millones, de dólares o algo así. Una película con un puesto muy contenido para ciencia ficción y se ve impresionante esa película, entonces ahí esa película me encanta. Arrival es de mis favoritas. Sí, pero mira, Sector 9 está en Netflix creo, ya está ahí. Está en Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias!